La tri hizo pública la lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias. La plantilla de la selección conservó la base de jugadores que goleó a Uruguay y Colombia, aunque también incorporó a nuevos baluartes. El director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro, presentó la lista de seleccionados para los partidos de la doble fecha de eliminatorias contra Brasil y Perú. Entre los convocados destaca Damián Díaz de Barcelona, Jordi Caicedo del CSK de Sofía, Piero Incapié del Talleres de Córdoba, Félix Torres de Santos Laguna, Juan Cazares de Fluminense y Pedro Pablo Perlaza, quien hace una semana fue separado de Liga de Quito. La base de la selección que goleó a Uruguay y Colombia en la última fecha de eliminatorias se mantiene casi en su totalidad. El grupo de 31 jugadores se encuentra concentrado en la casa de la selección desde el domingo 30 de mayo. La tri visitará el viernes a Brasil en Porto Alegre a las 19 horas 30, con el objetivo de conseguir su primera victoria en territorio carioca en competiciones sudamericanas. En Quito informó Álvaro Terán.